Aunque hay algunas que conmigo han sido pres, otras al cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrollara cariñosas de sus brazos Son las mujeres para mi la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer que vino a ser, que Dios al hombre conselló para alegrar el corazón con su presencia Ya es la fecha, no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas, sin sergas